El llamado salvaje John Thornton, interpretado por Harrison Ford, protagoniza junto al mejor amigo del hombre una entrañable historia, en la cual es imposible no sentir empatía por el perro protagonista, quien súbitamente conocerá que la vida te trae sufrimientos y alegrías. ¿Podrá tener algo sustancioso que ofrecer esta cinta a comparación de la novela homónima? Cabe recalcar que Buck, este simpático canino, es creado por computadora o CGI por sus siglas en inglés. Y esto se agradece porque dota de carisma y vivacidad al perro. Además te deja un sentimiento de calma al saber que ningún perro fue maltratado. Harrison Ford se une al nicho de historias humano-perro que te hacen llorar, no dejando nada que envidiar a las demás películas sobre inolvidables perros, como Hachico o Marley y yo. Quisiera decirte que es una cinta alegre y para todo tipo de espectador, pero la verdad y de la forma más franca, vas a llorar con la película más que con la pasión de Cristo. Si acabas de terminar con tu pareja o tienes a tu abuelita enferma o peor, se te murió tu perro, prepara esos lagrimales porque los vas a usar exageradamente. El secreto es que logra conectar con el espectador a nivel emocional. Buck es la fantasía de cómo quisiéramos que fueran los perros. Buck parece entenderlo todo, ver a través de las personas y tiene un increíble sentido común, combinado con un lado tierno e iluso que va descubriendo la vida, tras tropiezos y despedidas encontrando un balance. Las situaciones se ponen para que Buck se luzca de forma maravillosa y heroica, pero aún así no se siente que rompa con la lógica de la película. Con cada acto vas amando más al perro, lo que se vuelve en tu contra cuando cruelmente Buck va padeciendo con los antagonistas que se le van poniendo enfrente. Llama la atención cómo hay una evolución del personaje canino, un antes y después, pero nunca pierde su belleza y nobleza animal. Supera miedos, golpes, enemigos de su raza, cuando este perro era alguien que no encajaba en ningún lado. La cinta está ambientada en la época de los años 1890, donde la fiebre del oro mueve a todos explotando a los perros como materia prima de transporte, al ponerlos para jalar trineos en el frino inmortal Yukon. Los paisajes son confortantes, vastas montañas nevadas, ríos congelados y magníficas áreas verdes con mucha luz, con algunos pueblos típicos de la época donde todo es más opaco. No le exige mucha habilidad actoral el personaje a Harrison Ford. El villano Dan Stevens se siente algo escueto, pero cumple a favor de la trama. No hay grandes actuaciones y lo más destacable es Cara Gee en su personaje de mujer dura. El mensaje del director Chris Sanders es un llamado a la naturaleza, lo más sabio que puede existir en nuestro mundo, y su esencia portentosa incluso en lo agresiva y cruda que puede ser. Hace bien su trabajo y se esperaba, si trae detrás títulos como Lilo y Stitch y Cómo entrenar a tu dragón, entre otras. Al final saldrás para llegar a casa a abrazar a tu perro y si no tienes, lo siento, ya nada puede ayudarte. Con un guión de Gerardo Arevalo, yo soy Aldo Yañez y nos escuchamos en el siguiente video.